¿Vencerá a la selección de Alemania? También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios la ciudad y el país desde el cual tú apoyas a la selección de México. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no te pierdas de ningún partido en vivo. Martes, martesito futbolero y tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a la selección de Alemania en los Estados Unidos en partido amistoso. Así es amigos, sin duda este partido es uno de los mejores que tendrá la selección en México desde hace mucho tiempo y es que amigos, como recordaremos, México y Alemania se enfrentaron la última vez en aquel mundial de Rusia 2018, en el cual la selección nos hizo soñar a lo grande y gracias a un golazo del Chucky Lozano, México terminó por vencer un gol a cero a la selección de Alemania. Así es amigos, este partido vaya que nos pone bastante sentimentales al recordar ese partidazo y bueno. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Jimmy Lozano, México, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Gana el sábado pasado en un partido amistoso. Chicos, en esa ocasión vaya que la selección de México se lució ya que terminó por vencer a Gana dos goles a cero. En esa ocasión amigos, gracias a los golazos del Chucky Lozano y de Antuna, México, terminó por vencer fácilmente a la selección de Gana y es por ello amigos que llega bastante motivado. Los dirigidos por el Jimmy Lozano llegan bastante confiados para enfrentar nuevamente a la selección alemana. Chicos, por otra parte tenemos a la selección alemana, los alemanes como recordaremos, vienen de enfrentarse a los Estados Unidos el fin de semana pasado en otro partido amistoso. Así es amigos, la selección alemana hizo una mini gira en los Estados Unidos y el día de hoy amigos la sierra ante la selección de México. Personalmente amigos, la selección llega bastante bien, llega bastante motivada, bastante confiada. Y bueno, yo creo que el Chino Huerta, el Chucky Lozano y el Chaquito Jiménez, cualquiera de esos tres, harán un golazo el día de hoy ya que llegan bastante bien y bueno, ya veremos que tal le va México el día de hoy. Cracks, este partidazo se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 6 de la tarde, recuerden tiempo de México. Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 4 de la tarde, un poco más temprano, hora de Los Ángeles, para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno chicos, el partido entre la selección de México y la selección alemana, lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal de Azteca 7 de TV Azteca, también lo podrán ver por el canal 5 de Televisa. Y amigos, como ya se los dije, dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario para que no se les haga tarde. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen like, denle like a este video si le tienen mucho amor a la selección de México. Y también si esta información les ayudó, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.